En un momento usted señorita se supone que está estudiando porque va a salir el noticiero. ¿Puede decir alguna palabra antes de decir todo lo que va a decir para sus fans? Esto, ¿tú estás grabando, chico? Este, lo que pasa es que... Bueno, pues ahorita vamos a estar en el noticiero de la noche de deporte. La pasión de los deportes. Estoy hablando así, bokeh. Ya tenía rato que no hablábamos así. Bueno, estoy estudiando mis notas que voy a dar en un momento de deporte. Aquí tenemos varias cosas importantes. Ustedes no se lo pueden perder, porque es lo mejor. Es lo mejor desde TeleSUR, los deportes. Entonces, un beso para todos. Para todos mis fans. Los admiradores de Chanel y Burman. Mua, mua, mua. Un beso a todos. Y, este... Si tienen Sky, me dan en el 628. Ahí van a poder ver la noticia. Y si tienen cablevisión y viven en Campeche, o en el estado de Campeche, en el canal 10 por TeleSUR. Yo soy Chanel y Burman, y recuerde, la pasión de los deportes.